Bienvenidos. A continuación, vamos a explicar de forma breve el funcionamiento de la aplicación informática SEMA, la cual proporciona un cuestionario para la verificación de la seguridad de las máquinas agrícolas. Se puede acceder a SEMA desde la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Se Luce en el Trabajo. Una manera fácil de acceder es introducir SEMA en el buscador y seleccionar el primer enlace que aparece. Desde aquí tendremos acceso a la aplicación informática. También podremos descargarnos la app en el smartphone o la tablet, tanto Android como iOS, y así poder ser usado en campo. Al acceder al SEMA nos encontramos con un módulo principal, verificación, y tres módulos de carácter general. Sobre la aplicación indica información sobre la utilidad de la aplicación informática, comprobación de las condiciones de seguridad de diferentes categorías de máquinas agrícolas, mediante un cuestionario basado en los requisitos establecidos por la Directiva 2006-42 y las normas armonizadas pertinentes. Recursos adicionales proporciona enlaces a la Directiva de Máquinas 2006-42 y al Real Decreto 1644-2008. E-Instituto Nacional de Seguridad y Seguridad y Seguridad en el Trabajo que indica un aviso legal. El módulo verificación es el principal y es donde se encuentran los cuestionarios. Desde la primera pantalla podemos seleccionar la categoría de máquina que se va a verificar. Una vez seleccionada la categoría de máquina comprobar, SEMA proporciona información técnica de dicha máquina, entre otros aspectos, definiciones, descripción, tipología y documentación de referencia. En su caso, la correspondiente nota técnica de prevención publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se recogen, de forma resumida, los peligros significativos, los requisitos de seguridad y las medidas de reducción del riesgo y de protección. En la siguiente pantalla, el usuario puede introducir los datos que permiten identificar la máquina a evaluar, recogiendo la siguiente información. Marca comercial, modelo, año de fabricación, ubicación y fotografía, pudiendo ajuntar un archivo desde el ordenador o realizando la fotografía desde el smartphone o la tablet. El cuestionario está dividido en tres bloques, Seguridad, Manual de Instrucciones y Marcado. En la pantalla Bloques de Cuestionario, el usuario puede seleccionar de forma independiente los bloques a realizar en función de sus necesidades, pudiendo seleccionar uno, dos o los tres. Seleccionados los bloques de cuestionario, se podrá comenzar a responder las preguntas. En cada pantalla, las preguntas están agrupadas por asunto o materia. Por ejemplo, en este caso, los relativos al plegado y desplegado de la barra de pulverización. Para cada pregunta, el usuario puede cumplir y se acompaña, en la medida de lo posible, de imágenes que faciliten su comprensión. Para cada requisito, el usuario tiene cuatro opciones de respuesta. Sí, requisito cumplido. No, requisito no cumplido. Sin datos disponibles, requisito no comprobado debido a la falta de información. O no aplicable, si el requisito no aplica al modelo de máquina. Por ejemplo, en esta pantalla, responderemos a las preguntas como sí, no, sin datos disponibles, no aplicable y sí. Una vez finalizado el cuestionario, la siguiente pantalla indica el grado de cumplimiento por las ventajas de requisitos cumplidos, tanto global como parcial. Asimismo, en esta pantalla, pulsando en Generación de informe, se crea un documento en formato PDF que incluye el grado de cumplimiento de los requisitos verificados, la identificación de la máquina y las respuestas del cuestionario. Gracias. 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 Gracias.